Estamos precisamente, señores, el día de hoy, Día del Servidor Público, con el Presidente, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores aquí en la Municipalidad Digital de Casaranda, el señor Luis Baez, que felicitarle más que nada por su día y coméntenos un poco cómo es que van de alguna manera los acuerdos y los proyectos que se tienen en base al bienestar de los trabajadores municipales. Señor Baez, gracias por la entrevista. No, a usted, señora Erika, por darme esa participación de dirigirme a todos los servidores de la Municipalidad. Bueno, la Municipalidad ha creído conveniente celebrar hoy día por el Día del Servidor Municipal 5 de noviembre. Desde aquí saludo a los amigos de la provincia de Azcope y de todo el Perú, porque todos celebramos el 5 de noviembre. Desde ahí estrecharle la mano y un fuerte abrazo y a la vez contento porque siempre todos los días 5 de noviembre celebramos nosotros nuestro día. Y sobre todo ahora porque el alcalde ha demostrado un desprendimiento de reuniones a todos, sea contratados, funcionarios, estables, nombrados. Y creo que para mí es un gesto importantísimo que va a dar realce en este día que es el Día del Servidor Municipal. Correcto. Veíamos también hace, bueno, meses atrás el tema de los cuestionamientos que habría por algunas remuneraciones, vacaciones, truncas y diferentes acuerdos que no se habían estado cumpliendo. Gracias a Dios estos se limó, se llegaron a buen puerto dentro de este procedimiento y de alguna manera se están respetando en este momento los pactos y acuerdos respetientes con los trabajadores municipales, señor Baez. Claro, lamentablemente la administración anterior de la manera muy prepotente y abusiva desconoció un pacto colectivo, ¿no? Y gracias a Dios nosotros siempre tenemos un poder independiente que es el poder judicial. Fuimos al poder judicial y le demostramos al exalcalde Bueno Santillán que estuvo equivocado. Y gracias a Dios el alcalde Francisco Fernández ha reconocido ciertos beneficios y ahora va a reconocer desde el año 2015 hasta el 2018 unas deudas que no tienen acá trabajador. Que eso va a llenar de alegría a muchos compañeros trabajadores para que en el fondo nosotros tratemos de cumplir con ciertos, podemos decir, compromisos que hemos tenido. Entonces creo que yo desde aquí felicito al señor alcalde porque en realidad sin necesidad de tanta burocracia ha mostrado esa actitud. Y creo que yo desde aquí agradezco a todos los amigos funcionarios que forman parte de su equipo para cumplir con esa deuda que nos tienen, ¿no? Señor Baez, nos quedamos preocupados la vez pasada precisamente en una reunión que tenían ustedes también motivo de celebración en donde hacía la invitación a poder sumarnos a todos los régimen obrero acerca de una ley preocupante, ¿no? Que habría sido y que de alguna manera están buscando ustedes pues retroceder. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Mire, nosotros ya habíamos hecho algunos trámites en Lima ante el Congreso también y bueno, hemos puesto, podemos decir, un freno sobre todo al Ministerio de Economía y Finanzas de que querían desconocer los pactos colectivos. Solamente querían reconocer hasta el año 2006. Pero gracias a Dios también con esa lucha que hemos estado presente nosotros en la ciudad de Lima con algunos compañeros y a nivel nacional e internacional. Y como le vuelvo a retirar un freno que eso va a permitir a que esa ley hasta la fecha no se aplique. Entonces yo creo que esto también es un logro importantísimo para todos los trabajadores que nosotros hemos estado preocupados. Pero nuevamente agradezco a Dios de que la lucha a veces permite a que ciertos logros lleguen a un final. Pero bueno, esperemos conforme se desarrolle porque ya estamos próximos a un cambio a nivel congresal y esperemos que esas nuevas autoridades siempre también beneficien a la clase de trabajo. Muchas gracias, señor. Gracias.